El Magna Beats Cuántas veces he tenido que aguantarme Tus palabras tan hirientes Que escapan de matarme Tu manera tan normal de lastimarme Tu actitud desenfrenada Cuando quieres alejarme ¿Por qué me dices que me amas? Si no me amas Si no me amas No me amas ¿Por qué me dices que me amas? Si no me amas Si no me amas No me amas ¿Por qué me dices que me amas? No me amas No me amas ¿Por qué me dices que me amas? Si no me amas Si no me amas No me amas ¿Por qué me dices que me amas? Si no me amas Si no me amas Si no me amas Fuiste un ángel ¿Por qué me amas? ¿Por qué me amas? ¿Por qué me amas? Si no me amas Si no me amas Si no me amas No me amas ¿Por qué me dices que me amas? Si no me amas Si no me amas No me amas